¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a aprovechar! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aca! 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 Adiós, cabrón. Ese se viene y saquen la llave, ese se viene y salen los entrenamientos también y estará aquí con nosotros. Y un día ha venido a los parqueros, pues tío como... Y me dijo, joder, no vienes preparado. Y se lo saquen la botella y ya voy. ¿Por qué le ha dicho Nacho? Dami un favor tío, me encuentras una botellita. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 La mano se ha vuelto a parar, esta lleva más que antes, pero es que antes no sé qué ha pasado, si no estaba ni tocando, estaba aquí una mano aquí como ahora, de repente se apaga y pues no. La mano se ha vuelto a parar. 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 Ya se lo he dicho, si me haces favoritos, pues ya no lo digo nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.